Muy bien Este encuentro señores Ambos Maestros de San Marco Presidencia 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 de los maestros La buena enseñanza Es importante Para ser músico Una Llegó de primera Tres minutos Por ello apreciar De este bolito De los acontecimientos Tanto para que veamos Comentarios por aquí Por allá Y aquí está La gran remancha del año Vamos a ver amigos ¿Cómo será esto? ¿Cómo se ve? ¿Si es remancha? ¿O? ¿Cómo se ve? Vamos un beso pronto señores La descendencia De las buenas enseñanzas De sus papás ¿El peso como la que Más? ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? ¿Su papá? ¿Quién tocó? 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 Nadie interviene señores Al medio señor fiscal Señor fiscal al medio Al medio señor fiscal Al medio Al medio Así es Concha acércate ¡Nada de la cara! ¡La cara no! Esto es La cara no! ¡No es ¡Nada de la cara! ¡Eso hallo, allá atrás! ¡Oye, separa! ¡Oye, separa! ¡Oye, separa! ¡Separa, melts! ¡Ah, ha, ha! ¡Eso murió! ¡Me celuito a fin los ma... ¡Suscríbete! 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 El público es el ganador. Atención, el pleno... ¿Pleno, pleno, pleno? Sí. Estoy calificando este encuentro de los... Maestros... ...y ministros... ...el público tiene su opinión. Como también la calificación de los señores integrantes... ...del jurado calificador. Conocedores... ...de este encuentro sensacional de Camargo. Bueno, ahí está, señoras y señores. Yo les presento... ...el jurado calificador. Ahí está el público. El público lo conoce, sabe. Me dio un aplauso. Y el público lo conoce... ¡Viva! 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 Toda una historia... De las celebraciones... De Alcanzarra Barrosa... ...del centro delamador... ...y su famosa Callaspapa... ...Año de Crasaño... ...en Cabana... En Ica y Moren del Iba. Conocerles, este es un tributo a la Pachamama, no con beca, con casi dos, a golpe. Y este yo creo que es la fiesta, solo es un tributo a golpe. A la una, a las dos, y, 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 tres. Son caballeros, son poderes, son músicos, conocedores. Aquí está la muestra, como buenos caballeros. Señora Sánchez, un aplauso para los dos, a ver, un aplauso para los dos, vamos a ver. Este es un aplauso para los dos, a ver, un aplauso para los dos. Al medio, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Al medio, al medio, al medio. Un aplauso para el público, para el público, ¿qué dice? Al medio, al medio, al medio. Son caballeros, de maestros, maestros. Son caballeros, de maestros. Mi caballeros, de maestros, maestros, maestros. En la una, si es el caballeros. Seguimos. Seguimos. Al medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso al público para los dos. ¡Gracias! Dale, 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 dale! Dale, 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 dale. Comentario, mi querido, serio. Sí, sí, justamente queremos hacer este buenísimo comentario con respecto a este encuentro de los maestros.